¡Hey! ¿Qué onda mis queridos pajaritos? ¿Qué tal? ¿Cómo me les va? Muy buenos días. Fíjate que hoy les traigo, hoy les vengo a dar caritas, Simón. Hoy les vengo a dar caritas, no sólo con el café. No, 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 pajarito. Hoy les traigo algo, es que les estoy dando huel de este café para agarrarlo así por la oreja. Bueno, les vengo a dar caritas, que mientras esté editando este video, ayer compré unas riguas aquí cerca de mi casa, en la entrada de la colonia Belén. Y las calenté en un perolón de aceite, igual que el chino. Para todos los que les gustan las riguas, y miren con quesillo, guache, no es paja, guache. Miren ese quesillo. Ni modo. Yo me chupo los dedos. ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido! Me encantan los tamales de elote, los tamales de pollo que son aquí, de gallinas, paja. Pero uno los conoce como tamales de gallinas. La riguas, papá. Ayer que fui a comprar esto, me zampé un atol de maíz negrito, me zampé una cosita así, tipo charabús, papá. Un atol de maíz negrito, un arroz en leche y un atol de piña. Vale, mierda, la dieta. Años de no probar viviendo aquí cerca. Vivo a una, a dos cuadras de donde los venden, ahí en la riguerita. Así que si vienen ustedes a El Salvador, ahí en la entrada de la colonia Belén. Ahí, famoso ese lugar que venden, que venden comida al mediodía y ese buen amigo, y su, y en la noche, y en la tarde, en la tarde. Tipo tres, cuatro, en la noche es paja. Tres, cuatro, creo que cinco por tarde. Están con la venta de riguas. Es que rapidito se les mamen. Rapidito. No hay tales, así que, bueno. Pajaritos, después de darles carita y de que se sientan celosos por lo, por lo bonito y por lo sabroso que nosotros tenemos aquí en nuestro bello país. Vamos a comenzar cagándonos de la risa. Como siempre lo comenzamos nosotros, porque a mí me interesa que ustedes comiencen cada día. Y miren, y les voy a decir algo. Hay muchos que aquí, yo en un pasado posiblemente yo fingía esta energía que transmito. Posiblemente sí. Pero ahora les soy honesto. O sea, si algún día a mí me pasara algo, puedes decir que hoy, que yo fingí en mis videos. No, 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 no. Toda esta energía que yo les transmito es real. Yo no ando con hipocresía, con mierda, que después de que termine de hacer los videos, quedo así, ahueva. Ay, ¿y quién podrá salvar? No, 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 no. No, señores. A mí, una de las cosas que me está ayudando con los vicios es buscar qué hacer, ver qué hago. O sea, andar activo. ¿Me entendés? Andar activo. Sí, hombre, no jodas. ¿Qué es eso de andar a huevados? ¿Por qué me ando muriendo de la gran goma? No te des paja. Por muy fuerte que vos seas, ¿por qué digas que no te dé goma? El siguiente día la andas cagando. Así que no, señores. Yo siempre ando activo. No tengo, gracias a Dios, problemas para decir que yo oculto y que hago las del payaso. El día que yo haga las del payaso. ¿Cuáles son las del payaso? No es la entrada del payaso que... ¿Vean? No. Es reír por no llorar. No, por el momento, gracias a Dios, gracias a Dios, nítido. Así que no crean que es hipocresía la mía. No, 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 no. Mira, te decía que voy a ponerte un video para que te caguete la risa. O sea, si esta energía que yo te transmito, que yo te digo, vamos, 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 démosle la nuca a este día que estamos comenzando, aunque hay muchos todavía ven el video y se vuelven a dormir los cabrones, pero bien, tal vez con este video digo yo, se entusiasman, vea, viendo las locuras, hemos puesto las locuras que está haciendo el capirucho, va, vergón, ahora nos vamos para el otro lado, que vienen siendo lo mismo, ahora nos vamos con las locuras y la imaginación, las pendejadas que vienen o con las que sale Beto Cuma, porque mira, esta mierda es una competencia, un día de estos salió un video del, del piricuaco parada, jalando, el chucho lo andaba jalando, que se salió hartando una pupusa así, o sea, es que se le miraba la hipocresía, loco, no, yo me harto, mira loco, yo me harto este pedazo de rigua, mmm, vergón pues, como todo un salvadoreño, chupo los dedos, como todo un salvadoreño, no sé si vieron ustedes ese video, de Luis Parada, la mano jodapo, y le enseñando al chicote de Anillo, Limón, así que, ahora vienen, estos llevan una carrera por el que más pendejadas haga, estos candidatos, Simón, pero bueno, ¿quiénes los están asesorando? ¿quiénes? pero bien, ya vamos a hablar de eso, me estoy ahogando, qué locura, qué locura, guacho, nunca antes habíamos visto tanta persecución, nunca antes habíamos visto una desigualdad de competencia en unas elecciones donde no lo más, fíjate bien, tenemos un candidato presidente donde no lo más tenemos un candidato que bajo nuestra constitución de El Salvador su candidatura es ilegal, pero también tenemos dentro del contexto de los que sí somos legales, de los que sí la constitución nos permite participar en las elecciones para buscar la presidencia de la República de El Salvador, una persecución constante, un bloqueo, no lo más a nuestras redes sociales, hay un poco crecimiento de nuestras redes, no podemos pactar las redes porque estamos bloqueados en todas las plataformas, creemos que el haber traído a esa contratista de Google, creemos que ese fue es la tarea de ellos, estarnos bloqueando en todas las plataformas, estamos haciendo investigaciones serias para ver por qué nuestras plataformas no crecen, por qué no tenemos una libre competencia, por qué estamos asediados, por qué nos tienen miedo, hombre, si nosotros venimos obviamente a participar en un proceso democrático, por qué estarnos bloqueando, por qué estarnos tirando troles, por qué estarnos puteando, hay que decirlo, hombre, puteando, hay que decirlo, hombre, o sea, cuando hemos visto eso, hay una persecución total sobre nosotros, porque aquí la continuidad no debe seguir, aquí no queremos continuidad, aquí lo que tenemos es amedrantamiento, aquí tenemos miedo, aquí no nos dejan participar de manera justa, correcta y libre, porque este es un país, la verdad, secuestrado, y hay que decirlo, entonces, es lamentable, es lamentable, en este caso, nos persiguen, entonces, ¿cómo se llama eso? Eso no es democracia, eso es lo que es, es una dictadura, eso es lo que es, es un totalitarismo, o sea, por favor, no jodan, o sea, de verdad, por favor, no jodan, o sea, de verdad, basta, y de andar haciendo grandes falacias, de andar haciendo grandes eventos para que el mundo diga que este país y donde no tengamos miedo que un policía o un soldado te pare y que te vaya a meter a la cárcel por cualquier razón, no podés ampar preso a todos los ciudadanos del Salvador, tampoco, o sea, o sea, por favor, por el amor de Dios, reaccionemos, pueblo salvadoreño, no podemos vivir al acecho de que por cualquier cosa te sampen preso, así no funciona, fíjate, ahora que ando caminando, que ando allá en el campo y hasta me han trabado Beto Cuma, a mí no me importan esas cosas, y ¿sabes qué pasa? Ocupan a los troles para andar desinformando, ay, don Joel va a sacar a los malandros, ese es Paco. Ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre, Hilario, decía mi mamá, no sé por qué, de dónde sacaba eso, pero siempre que, no sé, algún lamento, decía, sí, no sé, porque si usted lo sabe, ahí me lo escribe, mira, ay, Dios mío, santo, uno no quiere, señores, miren, yo quisiera hacer otro tipo de contenido, pero no podemos, no podemos, no podemos desperdiciar y dejar pasar estas tonteras, mon hombre, si es que estas pendejadas son cosas que nos alimentan, y no en lo negativo, sino que nos hacen reír y decimos nosotros, hey, esa expresión ya está patentada por mi persona, aunque muchos la dijeran, pero yo ya la patente, es en serio, neta, así como dice el meme, neta me lo juras, jajaja, mira Betocuma, yo te voy a decir algo, empezando con lo del video, vea, primero que nada, persecución, persecución, así, como que decir que te andan siguiendo, porque yo he visto videos tuyos aquí, aquí en este canal del criaturo tóxico, he visto videos tuyos, yo, pero ni tus propios correligionarios, hermanos areneros, pero ni ellos te siguen, mucho menos, digo yo, va a decir mi emperador, y yo, para qué puta pondar siguiendo semejante el pendejo vos, gastando recursos, alguien que es irrelevante, se toma fotos en la libertad, nadie, solo, yo ni con la esposa lo miro, ni con la mujer, yo digo que a la mujer le va a dar penas, ay Dios mío, de la mujer, no, por favor Beto le dice, no Beto le dice, no hagas eso Beto, ay no, miren que vergüenza, y como esta gente a veces, ay miren que vergüenza, con los Smith, muy bien, no Ripa, miren que vergüenza, ay con, no sé, con los Jordan, con la familia de Mike Tyson, no sé, que vergüenza, ay, por el amor de Dios, hombre, no, no, no seamos ridículos, hombre, pero, por eso yo les digo, señores, que estas almas, andan, en viva competencia, por el que dice, y hace, y piensa, las mejores pendejadas, esta campaña, electoral, ha sido, pues para mí, la mejor, ¿por qué? porque, les voy a decir algo, uno generalmente, dice, a la puta boca, que, que, ya van con esta campaña electoral, hoy casi todos, tenemos cable, de televisión, pero, cuando ves los canales, tradicionales, coba, mierda, salen, dos minutos de película, en el canal 6, que son películas, de 1993, y, como 40 minutos, de publicidad, loco, y te, y una película, de una hora, te la hacen miniserie, ¿me entiendes? entonces, y volviendo a publicidad, pero, yo digo, que ahora, yo, casi televisión, yo, yo tengo cable, pero por el internet, porque, lo tengo junto, pues, y ni modo, pero televisión, casi es lo que menos miro, palabra, a lo mucho, de esos programas de entrevista, pero a lo mucho, gracias a Dios, siempre paso, en cuestiones laborales, vea, ah pues, puta, pero yo digo, que ahora, ahora yo dijera, ey, que vergón esta Navidad, o sea, la paso entretenido, la paso cagándome de la risa, la paso, o sea, viendo, viendo, a estos candidatos, a la presidencia, es que no es cualquier cerote, no es como, al tóxico, ya saben, que el tóxico, ay, ven el tóxico, la mara celeste, va a ver que pendejada, va a sacar este pelón cerote, y ahí, vergón, en la televisión, pero ya sabemos, ya sabemos, ay, el pelón malcriado cerote, a ver que pendejada, va a sacar, va, pero un candidato, a presidente, que salga, con semejantes pendejadas, y sea una competencia, no por ganarle a mi emperador, no hombre, no jodas, eso es lo, último, en lo que ellos están pensando, neta, es lo último, que remotamente, piensan, en una competencia, real, en campaña electoral, neta, palabra, se ponen, a decir, y hacer cualquier tipo de pendejada, siguiendo con esto de Beto Cusma, no Beto Cusma, mi emperador, no va a sacar una persecución, no va a gastar recursos, en alguien irrelevante, y sobre todo, en un pendejo, pues, no, luego viene Beto Cusma, se acuerdan que yo hace mucho, dije que Beto Cusma tenía una cuenta en Ex, antes Twitter, y que tenía como 800 seguidores, y vi la cuenta de Arena, y Arena tenía 100 y la Juana, 100 mil y la Juana de seguidores, seguidores creo que le llaman en Ex, va, miraba, y cerró la, cerró, cerró, les dije yo que había cerrado, que ni los mismos correligionarios areneros, seguían la cuenta de su candidato a la presidencia, ni ellos mismos, con el chino, si no he visto eso, fíjate, no he tenido, no, esperaba, ya lo voy a, después de que haga este video, voy a ver la cuenta del chino, fíjate, y la cuenta de los terengos, vamos a ver, mirá, ni los mismos correligionarios areneros, seguían a Beto Cuma, Beto Cuma se desilusionó, loco, neta, se desilusionó, y mejor cerró su cuenta, pues, no avanzaba, pero viene y sale en este video, oí lo que sale, dice que no crece en el red social, y como puta va a crecer este Beto Cuma, si solo con mierda, sale hombre, aparte de andar, encabezando, y con candidatura de un partido político, mierdero, que nadie quiere, como te vamos a seguir, si nosotros sacamos contenido tuyo, Beto Cuma, porque no sale, ay, cuando uno está viendo, está viendo las redes sociales, TikTok, ex, ¿me entiendes? pero doy tu cuenta, y yo, mil locos, yo lo hice, porque me di cuenta, me contó, un pajarito, vea, me dijo, de que vos, tenías tantos seguidores, y que arena, y que no sé qué, y vergón, y fui a ver, y a huevo, dije yo, este maitron, y los propios correligionarios, y arena, pero que yo me voy a, a puta, a desperdiciar mi tiempo, mi tiempo, que no es valioso, pero lo paso ocupado, para mí, si es valioso, ¿me entiendes? no voy a perderlo, de esa manera, ahorita, después de que haga el video, si lo voy a perder, buscando, y lo voy a buscar, la cuenta del chico, a ver si tiene, mira, le echa las culpas, que Google, que mi emperador, hizo tratos con Google, para que Google, esté encargándose, de hacerle, que nadie lo siga, por el amor de Dios, imagínate a los extremos, que llegan estos candidatos, cerotes, de decir, semejantes pendejadas, pues, esas son puras, locuras, locos, locuras, si yo me lo jodas, son puras locuras, hombre, eso a alguien, cuerdo, a una persona, con sus cinco sentidos cabales, no se le ocurre decir, una pendejada de esas, es como que yo diga, puta, que ando bien mocoso, como que fuera colombiano, es como que yo diga, que la pista, yo les he venido diciendo, en videos anteriores, hey, que pasó, pues apoyen ahí, porque la pista, van para abajo, yo le eché las culpas, a mi emperador, que por eso, él contrató Google, para que, como yo a veces, les tiro su vergazo, a ellos también, él se está encargando, de que no me suban las vistas, a mí, si es que no me suben, es porque la gente no me ve, punto, punto, aquí no te des pago, menos jodazo, y yo agradezco, para los que me miran, palabrita, agradezco, a todos aquellos, que miran mi contenido, pero para los que no me miran, yo no voy a estar bravo, con ellos, ni mucho menos, echándole las culpas, al gobierno, que el gobierno, está teniendo la culpa, porque a mí nadie, vea mi video, no cerote, es que no le gusta a la gente, primero dice, no, es que ese hombre, es muy malcriado, hay que solo de política, habla, hay que apoya, o sea, la gente tiene muchos motivos, y yo por eso, no voy a dejar de comer, no voy a dejar de trabajar, no voy a dejar de echarme, estos cafecitos, no me no jodas, la gente, no ve, tu contenido, porque no le gusta, cerote, no es porque, es que estos, son peor que un bolo, con delirium tremens, peor que un bolo, que uno ve, espejismo, loco, uno ve, sombras, uno ve, puta, no me lo jodas, uno ve todo eso, si, no hombre, que me diga un bolo, o un drog, va, dicto, que no ha visto sombras, que no ha visto, que piensa que lo están viendo, que piensa que lo andan siguiendo, yo oía hasta que me llamaba, mi mamá oía yo, y mi mamá ya había fallecido, hasta eso oía yo, mucho antes, dejaste, y salía corriendo, como que era loco, yo en la calle, loco, o sea, a medianoche, así están estos, pero yo creo que este señor, no hace eso, o sea, me imagino, que se ha de echar su vergazo, o no sé si se pone a verga, pero de seguro, si se pone a verga, en una verguera, se le han de venir, todos esos delirium tremens, no me das, o una gran pija de goma, que le pueda dar, dos días después, porque ya con ese daño, un día no es de goma, ya son dos o tres días de goma, Simón, Simón, palabra, si acaso tomar, pero si no toma, está más hecho mierda, está más hecho mierda, porque en seco, anda teniendo delirio, verga, verga, trátese, mi querido Betocuma, trátese, no señor, si a usted no lo ve nadie, es porque su contenido, no le gusta a la gente, usted no cae mal, lo que cae mal, es la pendejada, que anda haciendo, apoyando a un partido, mierda, candidato a presidente, de un partido, mierda, de un partido, que hizo mierda, a los salvadoreños, tú con el cerote, por eso no lo sigue, no es porque usted, no, 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 no nos engañemos, no nos engañemos señor, fíjate, fíjate con las locuras, que salen esto, a ver con que salimos mañana, como vamos a dejar, de hacer videos, yo siento que hacer dos videos, y ya para terminar casi, quiero que me contesten algo, sincero, casi siempre hay, más de 100 comentarios, si más de 100 comentarios, me ponen, oigan bien, que no les aburre mi contenido, dos veces al día, dos, porque yo siento que dos veces al día, estoy aburriendo, porque por eso ha bajado, pienso yo, eso pienso, pero por eso, me gusta hablar con ustedes, y fíjate, que hoy, en la noche, no voy a hacer video, a las 5 de la tarde, oigan bien lo que les estoy diciendo, escuchen, hoy no voy a hacer video, a las 5 de la tarde, 8 de la noche, y fichas, 8 y media, o después de que salga, de un grupo, del grupo de Alcohólicos Anónimos, voy a hacer en vivo, hoy, voy a hacer en vivo, y vamos a hablar de eso, quiero que ustedes, quiero primero que nada, que interactuemos, que estemos en vivo, que usted me pregunte, lo que quiera, no salga con pendejadas, hombre, pregunte, es cuando usted tiene la oportunidad, de preguntarme algo, hombre, me entiende, creo que hasta llamadas, voy a abrir al aire, como que soy radio, pues, me entiende, y para eso tenemos este telefonito, para, para que usted nos llame, en vivo, porque este teléfono, no crean que yo lo ando contestando, este teléfono, siempre pasa aquí en la casa, yo lo utilizo, a veces que me sirve de wifi, cuando ando en la calle, etcétera, etcétera, hoy vamos a hacer en vivo, hoy no vamos a hacer video, en la tarde, vamos a hacer en vivo, papá, en vivo en la noche, hora del Salvador, ya de las ocho, ocho y diez en adelante, o vamos a ver, desde que salga del grupo, vamos a empezar con el en vivo, no sé, pero desde ya se los estoy diciendo, quiero saber, si no les aburre, dos veces al día, a mí no me aburre, pero quiero que ustedes me lo digan, vamos a ver, si más de cien comentarios, me dicen eso, de personas distintas, no de una misma persona, cinco veces, no, pero a mí me gusta preguntar, porque yo no soy como Beto Cuma, que le voy a echar las culpas a Google, que le voy a echar las culpas a mi emperador, no hombre cerote, no, si algo está bajando, es que hay un motivo, y yo, hoy va a ser el día, que se los voy a preguntar, y ustedes contéstenme, ya saben que conmigo, no tienen que andar con mierda, conmigo tienen que ir derecho al pecho, sin rodeo, les parece, hoy los espero, ocho de la noche en adelante señores, así que, vamos a ver con qué pendejada, salen estos candidatos, porque hoy sí, y espérate, espérate, cuando más vaya acercándose, las elecciones van a ir aumentando, el nivel de pendeje, prepárate papá, prepárate, neta te lo digo, prepárate, mire pajarito, espérame, le voy a hacer, un amigo me pidió, que le hiciera publicidad, permitíme, vaya mira, este, este amigo, que le voy a poner aquí, fíjate que, estoy chupando jute, yo ya días, para las personas, que se van agregando, tanto aquí, en esta nueva página, de Facebook, porque hay nueva página, la otra, está teniendo muchos problemas, entonces, hicimos una nueva página, de Facebook, para los que ven los videos, en Facebook, ya, el criaturo tóxico, SV, en Facebook, para los que le gusta Facebook, así que, si usted quiere apoyar, en ese lado, también, porque la página, que tenía, del criaturo tóxico normal, con más de 200 mil, seguidores, está teniendo ciertos problemas, pero, ya vamos a levantar, esta otra, en la otra, seguimos activos, pero estamos levantando, la del criaturo tóxico, SV, en Facebook, mira, viejo, yo la vez pasada, tiré un mensaje, para los que fueran, microbuseros, pero por lo visto, nadie me mira, de los microbuseros, y yo no le echo las culpas, a Google, ni a mi emperador, porque, porque los microbuseros, de turismo, de aeroportuarios, no me miren, de mí me vale verga, si no me miran, ellos se lo pierden, yo les ofrecí, publicidad gratis, pero vinieron, estos amigos, como este, que te estoy poniendo, y me dijo, mira, dame publicidad, hombre, este loco, es de San Cristalpa, así que, si usted, viene, con equipaje ligero, vaya, un par de maletas, una mochilita, y va para los lados, de San Salvador, va para los lados, de Occidente, de la zona paracentral, este amigo, me dice, que está, a sus órdenes, para, transportarlo, les estoy dejando, aquí arriba, el número de él, el número, de él, para que usted, repito, repito, si usted va para los lados, de la zona central, San Salvador, Santa Tecla, zona occidental, Son Sonate, Chalate, Metajapán, zona paracentral, ustedes saben, que en Oriente, aquí estoy yo, para servirles, ya, aquí estoy yo, pajaritos, para servirles, entonces, este amigo, pues está, a sus órdenes, va, así que, mis queridos, pajaritos, así hemos terminado, recuerden, hoy, ocho de la noche, vamos con uno en vivo, para que hablemos, face to face, ojalá, no tenga, no tenga nada, que a veces, de repente, me salen cosas, viejo, y yo me disculpo, con ustedes, realmente, pero hoy vamos a hacer, todo lo imposible, por estar aquí, a las ocho de la noche, los espero, en vivo, besitos, en el chiquistri, y recuerde, no va a haber video, a las cinco de la tarde, vamos a tener en vivo, a las ocho de la noche, hora del Salvador, hasta la vista, babies, belaz, te y a las ocho de la noche,